Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Scrib, el programa de cines, series y la vida. Porque en la vida muchas veces tienes la sensación de que tú lo vas a hacer mejor que los demás. Y de eso va la serie que os voy a recomendar. Se titula Esto no es Suecia. Se va a estrenar el martes 28 en RTVE Play. Y es una serie, una historia escrita, codirigida, interpretada por Aina Clotet, la actriz en la que habla de estos padres y madres superperfeccionistas de ahora que van a ser magníficos, que se van a vivir... Bueno, es una pareja que se va de Barcelona, se va a las afueras para disfrutar del aire libre. Luego aparecen los jabalíes y entonces se meten en un poco una deriva que es así como nació la historia. Es que Aina Clotet se fue a una terapia de grupo sobre la crianza. Y entonces se titula Esto no es Suecia porque es una serie autoparódica, bastante negra, en la que habla de eso, de que esta crianza no es ni Suecia ni la luna. Porque habla de una especie de corriente que atraviesa una parte de la sociedad que cree que lo va a hacer mejor. Una especie de narcisismo vinculado a la maternidad y a la paternidad que, de verdad, no digáis que no tenéis hijos para no verla. Es maravillosa porque habla precisamente de esa superioridad, de ese aferrarme a yo tengo razón. Y hay una frase magnífica en la que ella sueña que su madre le dice ¿Qué? ¿Creías que ibas a hacer lo mejor que yo? Bueno, pues va de eso, va del narcisismo y de la humildad. Y además habla de una España que yo la recomiendo, no tengo nada contra, cuéntame, pero desde luego si algo es el presente es Esto no es Suecia. Y ahora ya abrimos la script, vamos a empezar con Alba Flores, que es esta gran actriz de la dinastía artística por excelencia de este país. Y recibimos, nos visita Berto Romero y Andreu Buenafuente, que vienen a presentar la última serie de Berto Romero que se estrena precisamente hoy y se titula El otro lado. Así que empieza la script. Y como os decimos, hoy empezamos con Alba Flores. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Fíjate que yo siempre pienso, la actriz, yo digo, es que yo creo que es una de las actrices con más personalidad de tu generación. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, como que eres... Que haces cosas diferentes, que eres muy tú. Bueno, sí, la verdad, quiero decir, trato de elegir lo que realmente me mueve de alguna manera. A veces puedo más, a veces puedo menos, pero sí, me mueve mucho, no sé, elegir cosas que me atraviesen. Bueno, ya sabes que en Recursos Humanos dicen que lo mejor es... el instinto es lo que... Lo que es, sí. Es que sí. Y luego es que Alba y yo pertenecemos al club de cada vez más corto el pelo. Cada vez más corto el pelo. Eso. Yo no sé si he llegado ya al tope y ya he tocado y ya voy de vuelta. ¿Pero qué dices? Pero es que luego va a ser dura la vuelta, ¿no? ¿Tú has intentado la vuelta? No, no voy a inventar yo la vuelta. No, yo... No, hombre, yo tengo 58 años, yo llevo desde los 22. ¿Desde los 22 con el pelo corto? Sí. Y ya... Pero claro, yo ahora te veo en todos los papeles y te veo con melenazas. Sí. ¿Pero una peluca? Una peluca a tiempo es una victoria. Ese negro negro es tuyo. Sí. O sea, ¿no te has ceñido nunca? No, no. Tengo alguna cana por ahí, de hecho, o sea, no... Bueno, no, es que siempre me fascinan los negros. Sí, te estoy viendo una. Mira a la vez, pero déjala, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que me dice que me las arranque. ¿Por qué? No sé, hay gente que se arranca las canas. Y luego gente que te dice que te salen siete más. No sé si será verdad. Bueno, y hay gente que se da con el cilicio. O sea, que gilipollas hay en todas partes. Bueno, vamos... Es que se me va la... Tengo un poco de dispersión, pero me voy a centrar. Alba, esta semana estrena la segunda temporada de Sagrada Familia. Sí. Bueno, de Manolo Caro, que es una especie como de fuegos artificiales de creador, el creador de la Casa de las Flores. Entonces, ¿tú qué tienes en común con Manolo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te produce? La familia, pues es una serie que yo no sé qué género es. O sea, como me resulta difícil definirla. A mí cuando algo me llega y es difícil de definir, ya me interesa. Porque me parece que entonces hay algo... Hay una puerta a hacer algo creativo, raro, como más libertad también. Sí, sí, porque es esta historia de esta madre, de Nashua Nimri, que secuestra a sus hijos, que tiene ahí ese amor horrible de las familias, ¿no? Esas punzadas, esas espadas que hay dentro de las familias de te quiero mucho pero te hago polvo. Yo creo que estamos en una época como que hay muchas creadores y muchos creadores poniendo el foco en las madres narcisistas, ¿no? Como se está abriendo ahí un melón. Bueno, de hecho, hoy al principio del programa yo recomiendo una serie que se llama Esto no es Suecia, que habla precisamente de Aina Klote, de la actriz que también la produce. Y entonces habla precisamente de eso, del narcisismo. Y hay una frase que dice a su madre así, como diciendo... Tu madre le dice, creías que lo ibas a hacer mejor que yo, ¿no? Sí, eso del narcisismo... Sí, y en la maternidad, ¿no? Esta cosa como de querer verte en tus hijos y son tuyos y son los tuyos, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Y bueno, pues de repente como que yo creo que está empezando a salir ese asunto. Y me parece interesante porque es un tema como que igual viene siendo un poco tabú o algo así y ahora estamos pudiendo hablar o estamos viendo... Está pudiendo como expandir en las ficciones. Eso a mí me gusta. Eso sí que es interesante porque, por ejemplo, en mi generación de mujeres trabajadoras no hablábamos de la maternidad. Porque era como decir, no, yo solamente puedo aparecer como profesional. Y entonces para mí, a las mujeres de mi generación nos sorprende mucho cómo la maternidad es un tema muy central en una generación que para nosotras hay cosas que son un poco involucionistas incluso. Sí, es verdad. Bueno, es que hay una corriente conservadora muy fuerte que yo creo que nos afecta a todas de alguna manera, ¿no? Como que realmente hay una reacción así fuerte y al final creo que, bueno, por lo menos yo que me gusta a mí estar en permanente revisión de mí misma, de repente me doy cuenta de que, bueno, que, pues eso, que, digamos, ¿no? Como ser mujer no te quita de machista, por ejemplo. No, no, totalmente. No es yo tengo hijas. No, no, usted es un machista y usted señora también. Exactamente. Claro, pero sí que es interesante eso de la maternidad y el narcisismo que hay algo de los míos van a ser mejores que incluso nuestras propias madres. Es que tú dices, bueno, en fin, han hecho lo que, o sea, la idea de han hecho lo que han podido es como que ha desaparecido. Bueno, pero yo creo que, fíjate, creo que es una vuelta de tuerca. Al menos, por lo menos en Sagrada Familia creo que hay algo de eso. que realmente es una maternidad loquísima, ¿no?, la que tiene el personaje de Najwa. Incluso el mío, bueno, el mío, todavía no sé, ¿sí?, hasta qué punto el mío es también una especie de madre loca. Pero creo que hay algo interesante que es como que va más en profundidad a mirar la locura de esta señora también para, de alguna manera, compadecerla con más profundidad. Sí, porque es verdad que hay una mirada de decir, eso no, ese amor no es bueno. Y es verdad que el amor de madre, es como cuando hablan del matriarcado, ¿no?, del matriarcado de esas señoras que lo que hacen es perpetuar. Que te dices, el matriarcado que perpetúa me saca... No, no, total. Sí, entonces es verdad que Sagrada Familia habla de esto. Y con Najwa, ¿cuál es tu...? ¿Qué es lo que tú aprendes? O sea, ¿qué es lo que...? ¿Cómo dirías? ¿Cuál es su genialidad, no? Que es una persona totalmente original, vamos, quiero decir, no hay otra como ella, es muy, muy, muy particular. Muy particular y tiene un punto de vista muy particular sobre la vida en general. Y, no sé, yo me parece que a mí es una... Siempre que estoy con ella, me dice tres o cuatro cosas que me tengo que ir a casa a pensarlas. Bueno, sí, sí, a mí antes de Shakira, lo cuento mucho, pero es que me gustó mucho, es a una alfombra roja de eso, estás ahí, y le dije, ¿qué haces aquí? Y me dice, yo facturar, ¿y tú? Y yo, bueno, claro, también, pero no, con esa... O sea, que ella tiene un aplomo que es verdad que le escriben personajes y dices, pero le da un fondo... Es que es muy trabajadora y le gusta mucho darle varias capas a los personajes, buscarle siempre como lo que no es obvio, eso es muy apasionante. Como compañera, es que es muy guay trabajar con ella. Ah, pues, pero es... Y es muy difícil que venga, le estamos tal, pero no para de trabajar. Sí, no para de trabajar. No para de trabajar. O sea, ¿es muy workaholic? Sí, absolutamente. Yo diría que sí. Sí. Sí, pero bueno, que también eso, que luego que está facturando. ¡Me encantó! Claro, está facturando. Está facturando, además, pero con... ¿qué tal? Y tú eres... ¿tú también eres un poco... eres una fanática del trabajo? Sí, pero yo soy una fanática como de meterme en cosas que requieren un montón de trabajo y que un montón de esfuerzo y que al final igual nunca se enteró nadie de qué pasó. Pero sí. Bueno, tú haces mucho teatro, tú estás metida... Pues eso, un montón de trabajo, un montón de esfuerzo y a veces se entera muy poca gente de que eso pasó. Bueno, pero eso es una construcción, ¿no? O sea, ¿en qué te alimenta a ti todas esas obras que has ido haciendo? Bueno, yo te he visto en grandes y en pequeñas porque has hecho muchas cosas con Karma Portaceli. Sí, sí, sí. O sea, ¿tan? Sí, sí. Y con Andrés Lima ahora lo último que ha sido shock, que eso ha sido... ¿No la he visto shock? ¡Buah! Pues... yo vi la primera, me hice fan y tuve la suerte de que me llamaran para hacer la segunda. Así que... y ahora el mismo equipo estamos trabajando en una siguiente obra de teatro para el 2024 y yo estoy muy contenta. He encontrado un lugar para mí en el teatro que me interesa muchísimo, ¿no? Y luego en cine te he visto en... porque estamos en temporada de cortos de... claro, como estamos en la época de temporada de premios, se lo decía la semana pasada Isabel Coixet, que salen cortos y nos llaman, pero es muy difícil promocionar un corto como periodista porque no lo puede ver la gente. Yo sí que he visto uno en Filmin que produces y protagonizas que se llama Me Alegro Verte. Sí, sí, está en Movistar también. ¿Está en Movistar? Sí, y ahora en Veo Mac y en Veo todo, sí. Pero tenéis que verlo. Sí, está divertido, ¿eh? Bueno, es también una... es como siempre removiendo cosas. Cuéntanos un poco el argumento, a ver si se animan y lo ven. Bueno, son dos amigas que hace 20 años que no se ven, se encuentran en un baño y son amigas del pueblo, de los veranos. Una era del pueblo y pertenece a una clase más baja y es de etnia gitana y la otra pues es como la hija de... La pija. La pija que tenía, del que tenía pasta del que venía al pueblo y se veía en los veranos y bueno, ¿cómo puedo decir? No, no puedes contar más porque si no es un spoiler... Es un encuentro que es un desencuentro, pero lo que sí que puedo decir es que a mí lo que me interesaba de hacer esto con Null, que es la... Null García. La otra actriz y la directora, Null García, que lo hemos escrito juntas, es que ella ya venía haciendo... Ah, es verdad que tú también eres co-guionista. Sí. Ella ya venía escribiendo alrededor de la gitanidad porque tiene una obra de teatro que se llama Los y tu gitana con Silvia Agüero y que la han escrito juntas también y que es un monólogo que ahora está dando vueltas. Y con esto de la gitanidad y de cómo son representadas las mujeres gitanas, que a mí me ha atravesado mucho y digamos que he servido mucho estereotipo. Sí. Bueno, pues llegó un momento que ya me he cansado y aparte como que he sentido que eso no hacía ningún bien. Entonces teníamos muchas ganas de hacer algo jugando con el estereotipo para darle una vuelta. Una patada. Claro, no. Es verdad que entrar en el... Bueno, varias cosas que siempre se me va la cabeza. No, es que yo veo que ha estado también en Romancero, que también es una serie muy loca. Muy loquísima. Muy loca porque es... Ya te digo que a mí cuando me llega el guión y digo, esto yo no lo sé definir, lo voy a hacer. Qué buen criterio porque yo digo, pero... Bueno, claro, yo digo, el olfato. Qué buen olfato. Bueno, a ver, eso también se ha arriesgado, ¿no? Porque eso puede ser una buena hostia que te pegues, pero me interesa más hacerlo y luego que sea un absoluto fracaso y no haya por dónde cogerlo que perdérmelo. Claro, ¿no? O sea, Romancero estuvo aquí Belén Cuesta. Me parece muy interesante cómo se mezcla la parte del terror juvenil con los guardias civiles, con Lorca, toda esa... Bueno, un mundo muy loco. Entonces, claro, tú ves así, ves tu filmografía y dices, qué buen ojo te has metido en series que han sido pepinazo y luego has hecho lo que te ha dado la gana. Sí. ¿Y eso? Pero, ¿quién ha estado también a tu lado acompañándote en este...? No, pues... Aparte de tu representante, Yolanda, la conseguidora, que también es la de Isabel Coixet. Que no quiere más fans. Es mi... Es mi... Es mi... Es en realidad... Es mi guía espiritual. No, no, mi representante. No. Es mi ayudante. Es su sistema operativo. Sí. Ostras, de verdad, vamos a tener que hacerte... No vamos a cambiar las cámaras porque ya tuvimos la semana pasada un tango con Isabel Coixet, que súbeme la cámara, que se bebe la papada, que bájame la cámara. Guau. Que David, el cámara nos va a echar. O sea que, Yolanda, haremos otro día una script para ti porque es muy importante que nos cuentes esto. Hombre, es muy interesante ella, ¿eh? Claro. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nosotras nos hemos conocido en la cárcel. A ver, por favor, ¿podría desarrollar? Cuéntanos. Sí, sí, nos hemos conocido en la cárcel porque yo estaba justo... Bueno, vamos a hacer una cosa. Entras, nos das un beso y sales para no enloquecer a los cámaras. Exactamente. ¿Os habéis conocido en la cárcel, Yolanda? Sí, sí. Nos hemos conocido en la cárcel. A ver, pero tienes que acercarte. A ver, yo tenía una iniciativa... ¿Estás hablando del plano? Sí. Teníamos una iniciativa que todavía continúa con Teta y Teta que era a las olvidadas y se trata de reunir libros para las mujeres reclusas en cárceles de mujeres porque, bueno... No están bien surtidas las bibliotecas. No están bien surtidas las bibliotecas para mujeres. Y además los libros tenían que ir con una dedicatoria que realmente es el abrazo de pues hay gente que te espera, hay gente que piensa en ti y tal. Y entonces justo Alba nos trajo un libro de ella misma, ella vio la iniciativa y dijo, pues yo os traigo un par de libros y ahí nos conocimos, entonces la invitamos a venir a una cárcel. Y se vino ella y fue todo... La verdad es que fue muy emotivo, viniste a la segunda. Sí, qué bien. Fuimos con Ajo. Con Ajo. Y yo toqué la guitarra. Y yo toqué la guitarra. Esa fue la segunda vez que fui, pero fuimos un par de veces. La segunda vez yo toqué con todo mi morro la guitarra para que Ajo recitara... Porque yo nos llevábamos a una ilustradora. No puedes, si no hablas al micro no sea... Nos llevábamos a una ilustradora y a Ajo micropoetisa que recitaba sus micropoemas, o sea, hacíamos un poco la presentación de los libros y hacíamos ahí un pequeño show. Y eso pues gustaba mogollón. Y ella se viene y claro, cuando ella entra ya desaparece todo lo demás. Ah, bueno. Y es muy bonito porque estamos tan cerca que es como una vivencia para todo el mundo. Bueno, y ahora ella me enrollaría yo hablando de lo mío. Venga, adiós. Bueno, entonces... Gracias, yo... No, gracias porque también es importante que sepáis que aquí pasan cosas fuera de la mesa. Claro. Porque entra y sale gente. Y es verdad que como grabamos dos programas a la vez... Nos cruzamos. Nos cruzamos, sí. Entonces hay veces que hay que salir de un camerino y decir, oye, que venga, suéltale ya, suéltale ya que venga. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Yolanda, apareces tú y todo se para. Es verdad. O sea, tienes presencia. Y mucho cariño de la gente. Y mucho cariño de la gente. Creo que es un poco una cosa que... Es una herencia que he cuidado de alguna manera. Qué bonito eso. Y que, bueno, de momento, pues sigo teniendo el cariño de la gente, ¿no? Oye, que mañana 24 de noviembre hay un concierto, un concierto benéfico en homenaje a tu padre. A mi padre. Y cuéntame cómo es eso. Bueno, pues eso es... Básicamente han sido sus amigos los que han venido como a la familia a decirnos, oye, no hemos hecho nunca esto, somos mayores ya. O lo hacemos ahora, ¿no? O cuándo lo vamos a hacer. Y nada, pues nos pareció que era de justicia, claro. Así que, bueno, pues... ¿Y dónde es? Que lo he apuntado. En Vistalegre. En Vistalegre. Arriba a los corazones. Arriba a los corazones, sí. Con Lolita Oficial, Rosario, Vanessa Martín, Rosalén, bueno, Melendi, Mogollón, Miguel Ríos. Y eso a ti, ¿cómo te encuentras ante ese tsunami? Es bastante potente. Es bastante potente. Pues mira, al principio tenía un poco de susto. Y decía, ay, no, no, no. No, no, no sé. No sé si quiero saber mucho. Hacedlo, pero yo no quiero mirar. Pero no sé qué, porque, claro, ponen una tesitura que es muy especial, porque no todo el mundo tiene una familia tan pública y entonces tiene que vivir estas cosas conjunto con un montón de gente. Y al final, bueno, al final, cuando empezó ya a armarse la cosa, me di cuenta de que era algo que iba a ser muy bueno para mí, para mi familia, para los amigos, para mi padre principalmente. Y también para toda la gente y todo el público que le ha seguido y que le tiene cariño. O sea, yo creo que no hay un día en mi vida que no haya una persona que me hable de mi padre y que me hable con cariño. Sí, porque qué presencia ha tenido Antonio. Qué presencia. Claro, es que es muy de mi generación. Y has visto tanta gente, tantos artistas en el camino que han ido desapareciendo. Y sin embargo, la memoria de tu padre ha sido tremenda. ¿Por qué? Pues no sé. Conectó con la gente, yo creo, mucho. También, también es como que vamos heredando un cariño de unos a otros, ¿no? Que nos tiene la gente, porque mi abuela ha sido muy querida. Sí, bueno, sí, total. ¿Y tú cómo has llevado esto? No sé si es un poco carga o... Bueno, yo ahora te veo bien... Bueno, es como que son unas circunstancias muy particulares, de las que no tienes muchos referentes, ¿no? Sobre todo cuando era más pequeña y tal, como que decía, ¿y esto cómo se encarga la vida? Porque no tengo muchos referentes. Tenía los referentes en mi propia familia, menos mal, porque claro, esto es algo que también mis tías y mi padre ya han nacido en la familia en la que Lola Flores era Lola Flores. Entonces, bueno, pues ahí he ido aprendiendo y también aprendiendo sobre todo algo que era importante, que era mi manera particular, personal y diferente a otras de vivirlo. Sí, porque tú eres muy tú. O sea, eres muy tú. Has hecho unas series que lo han petado vis-a-vis, que no está mal también la madre Vargas, ¿eh? La madre Vargas también es un pedazo personaje que dice, no me llevéis a los niños a un colegio de pijos, me los lleváis con los rumanos y tal. Es una gitanidad que también... Sí, sí, ahí a mitad de temporada, ¿no? O sea, ya la tercera, yo creo que esa es la tercera temporada, yo también empecé a tomar más consciencia de lo que estaba haciendo y a romper ahí unas cuantas lanzas, lo que podía. Ah, sí. O sea, ¿Vis-a-vis te hizo, te convirtió en actriz sabiendo como el poder político de representación que tenía? Lo fui entendiendo poco a poco, lo he ido entendiendo poco a poco. O sea, al principio llegué mucho más inocente a vis-a-vis y a la casa de papel, muchísimo más inocente. Luego ya me fui dando cuenta de cómo repercutía lo que íbamos haciendo. Por ejemplo, con Vis-a-vis fue muy claro que toda la trama de Sarai era una historia de amor con otra mujer y cómo eso, ese triángulo armonioso que éramos Maca, Rizos y Sarai, había un montón de gente que nos escribía y que nos hablaba de cómo esa serie les había ayudado a una de dos o a decirle a su familia compartir cuál era su sexualidad y tirar para adelante o a hacerse fuerte en que su familia eso no lo iba a poder compartir con ellos nunca. Eso es fuerte. Y hay gente que tiene que estar en esa situación y bueno, de alguna manera se sentían acompañadas o acompañados o acompañades por los personajes de la serie y por el trabajo que habíamos hecho y como que eso les daba fuerza. Y wow, eso es mucho, eso es mucho, sí. Las series españolas han hecho unos ejercicios de representación muy buenos y otros también muy malos. Yo me acuerdo que mi compañera Pepa Eulanes y yo te hicimos una entrevista en la pandemia, tú estabas en tu casa bebiendo kombucha, que yo decía, a ver qué será. Y ahora está de moda. No, bueno, lo fui a probar a continuación y dije, esto es un mosto ácido y que vale un dineral, pero bueno. Y entonces decíamos, no, porque tu personaje Nairobi, porque es una mujer con mucho poderío. Y me dijiste, no, esto es patriarcado puro y duro. Y dije, ostras, o sea, nos pegaste un revolconcillo que es verdad. O sea, esa falsa idea de que las mujeres poderosas son feministas. Sí, sí. Y también que luego, o sea, como eso lo digo yo sobre todo, porque luego la trama al final, la pobre mía, pues acaba fatal. Es víctima. Total. ¿No? Como que, bueno, la serie al final no quiso tirar de esa trama para adelante, ¿no? La dejó en otro lugar que también está bien, porque se convirtió en una especie de, como te diría yo, ¿no? Como de sacrificio. Una mártir, ¿no? Sí, una mártir. Sí. Y bueno, pues era otra posibilidad de final para el personaje. Hombre, molaría. Mira, juego de tronos y tal, ya está bien con que las tías sean las mártires. Sí, sí. Pasa todo el rato. O sea, pasa todo el rato, es un patrón. No es que ha pasado ahora, no. Esto está pasando mucho. Pero yo creo que para eso lo tenemos que escribir y dirigir nosotras. Claro. Porque como esperemos a que nos quieran dar el lugar o a ver qué lugar nos dan, pues no lo vamos a llevar bien. No, no, sí. Yo, por eso hablábamos con Isabel Cuiset la semana pasada, esa que ella decía que estaba súper contenta y orgullosa de la armada que viene detrás. Ella, que ya ha sido una generación que han sido muy... Han sido tratadas con poco respeto. Sí. Yo creo que para mí es una de las cosas más dolorosas, ¿no? Y en especial Isabel Cuiset, que ha sido muy denigrada por mis compañeros de la profesión. No digo ya por la de dentro, desde luego por la mía mucho. Y eso a mí siempre me ha parecido horroroso. Pero bueno, hay una nueva ola. Tú perteneces a una generación que estáis ahí batallando. A mí me ha parecido maravilloso. Te estoy llamando locamente, de Alejandro Martín. Qué película la que se ha montado. La que se ha montado. Qué bonito. ¿Cómo lo habéis vivido? Qué bonito. Qué bonito esta película. Me siento súper afortunada de haber participado en esa película. Vamos, ha sido muy bonito. O sea, que la gente aplaudía cuando acababa la peli en el cine. No en un estreno así, porque sí. Y teníamos las colegas que iban a ver la peli y luego a mí me llamaban diciendo tía, qué fuerte que han aplaudido al final de la película. Todo el mundo ha salido llorando, encantado. Un montón de gente que me ha escrito con cosas muy emocionantes. Tipo, mi madre ha ido a verla y es que se ha emocionado muchísimo y me ha dicho que la tengo que ver yo. Gente del colectivo. Claro. Así que ha sido importante, yo creo, porque también creo que pasa una cosa con esta peli, que llevábamos mucho tiempo hablando de esto. Es una película sobre un grupo LGTBI que en 1977 se enfrenta y sale a hacer una manifestación en una Sevilla muy conservadora. Se organizan. Claro, se organizan. Y en fin, que además también dices que una mirada necesaria también a la transición. Sí, y en positivo, que esto es algo que era muy importante, lo que te quería explicar. Como que yo llevaba mucho tiempo escuchando por parte de muchos sitios, de gente que sois críticos de cine, que habláis sobre esto, como que había algo sobre el cine que tiene más en cuenta la diversidad, digámoslo, no normativo, que parece que la tradición ha sido contar historias donde la gente acababa fatal. Donde la gente acababa fatal. Y parecía un poco queriendo romper una lanza, pero al final no, porque parecía que como que si tenías, pues eso, si eres una persona que vive una vida no normativa, ibas a acabar como el culo. Y creo que películas como esta y como otras que ahora mismo se están dando, cambian un poco la mirada sobre eso. Y es como, tenemos un pasado y tenemos un futuro y bueno, todo va evolucionando. Hay cosas que cuesta más cambiar, pero hay otras que van cambiando, como dice la película. La película habla también de la relación de un hijo con una madre que va despertando a la necesidad de reconocer la homosexualidad de su hijo y también su propia opresión. A mí me parece que yo sí que he vivido desde los 90, cuando las películas de lesbianas todas morían y eran infelices y eran feísimas, en fin, es una nueva representación que me parece muy feliz. O sea, tú tienes la sensación de estar como generación en un momento bueno. Bueno, es que tú te comes también muchos marrones de mucho hate. No sé si es la pregunta. No, pero aún así creo que es un momento bueno. Creo que las cosas cambian y que por eso también hay ataques más virulentos en redes y todas estas cosas porque es la reacción, que es lo que dicen ya muchas voces, que lo que está pasando es que hay un movimiento muy reaccionario a algo que está pasando y que es imparable. Bueno, y que, por ejemplo, otra película que yo creo que sí que cambió mucho fue Carmen y Lola, en la que también estaba la gitanidad. Bueno, Carmen y Lola es compleja. ¿A ti qué te parece Carmen y Lola? A mí me parece complicada. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que te parece que hay una mirada que estigmatiza. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Que hasta que no haya voces gitanas escribiendo y filmando ellos y poniendo la atención donde estas personas la quieran poner, todo lo que pasa por ahí me parece un poco... Salvador Blanco. Sí, Salvador Blanco, me parece un poco que es tomar la parte por el todo, a veces. Es muy difícil sacar al pueblo gitano... O sea, es muy difícil sacar de la mente paya al pueblo gitano de un estereotipo. Ya. Porque, o sea, ha habido millones y millones de ficciones en los que se ha encasillado en un lugar, ¿no? Mira, ahora va a salir un libro muy interesante de una autora serbia que se llama... Bueno, el libro serbio tiene una palabra específica en romaní de Serbia que significa gitana lesbiana. Aquí se va a llamar, creo que, Gitanas lesbianas. Y lo van a sacar ahora y recomiendo mucho que se lea ese libro. ¿Y cómo se llama la autora? No me acuerdo. Bueno, Gitanas lesbianas se busca en Google, es fácil, un libro de Serbia. No, me parece interesante lo que dices porque yo sí que, por ejemplo, viví que esa película tuvo mucho... como fue muy vista en Movistar y para muchas familias fue importante decir, no estamos viendo. Es verdad, yo creo que tienes toda la razón. Yo conozco a Arantxa y entiendo que ella intentó hacerlo, claro, de una manera auténtica, pero es verdad que ella se metió un colectivo al que no pertenece. Bueno, y pues eso, como que es una película que creo que igual ayuda a alguna gente, pero igual también ha perpetuado, por otro lado, una idea que es como que el pueblo gitano es más machista y es más homófobo que el payo. Y no es así, es todo el mismo machismo y todo es el mismo... Bueno, de hecho, yo creo que la interpretación era, si ellos son así y nosotros también. O sea, que es verdad que se apoyaba en esos estereotipos y tienes razón. Claro, entonces, bueno, por eso. Es complicada. A mí, yo no soy de tirar abajo películas, porque creo que el cine, para mí, lo que tiene que ser es interesante. Y si me interesa y hay un punto de vista que me interesa detrás, pues, y pone sobre la mesa algo interesante, puedo no estar de acuerdo con la tesis, pero bueno, puedo admitir que es una película que tiene que algunas cosas están bien, unas cosas me interesan más, otras menos, ¿no? Entonces, es complejo, es complejo. Hay una cosa que me parece interesante de tu vida, porque tú, siendo Flores, lo lógico es que fueras cantante. Y sin embargo, ¿en qué momento del camino? Bueno, a pesar de que tu abuela y tu tía Lolita son unas maravillosas actrices, pero tú, ¿en qué momento te orientas hacia la interpretación? Desde la adolescencia. Ah, o sea, ¿la adolescencia? Sí. Como que tuve un año que dije, vale, pues, venga, cantaré. Y entonces empecé a ver todo lo que suponía eso. También como es una vida que indirectamente he visto mucho, ¿no? Como es la vida del cantante, tal. Y yo creo que... Bueno, es que claro, eso. Una mezcla de cosas, ¿no? Como querer ir a algo más, ¿no? La llamada de lo lejano, por un lado. Y por otro, también, ver que iba a ser una lucha muy ardua, ¿no? Que igual encontraba yo más libertad en el teatro. ¿Y tú cómo te recuerdas de pequeña? ¿Eras una niña extrovertida o eres... ¿Por qué eres seria? Soy seria. ¿Eres seria? Porque me intimidas. Pero vamos a ver. Pero que... No soy nada seria, luego. ¿No eres nada seria? No, no, es que me... Pues entonces vamos a... A la siguiente, ¿no? Por malita. No, hacemos dos entrevistas. Como niña, que vas a ir a la televisión. No, esto es un podcast de mierda. O sea, vas a venir a la próxima. Hoy vienes seria, pero te convoco... A la próxima, desayuno payaso. No, como la coixet, que desayunaba tortilla de patata. Y bueno, no sabes cómo ha venido la coixet. Vino diciendo, he traído mal día. Pero no, o sea, que tú no eres seria. Sí, no. O sea, en la intimidad soy bastante poco seria. Es como mi cara pública, que me pongo seriecita. Te pones seriecita. ¿Y de pequeña eras tocanarices? ¿Eras trasto? ¿Le diste mala vida a tu madre? Era, no. No, era buena. Me parece que no, pero era buena, era buena, era muy buena. Lo que pasa es que era... ¿Sabes? Como a su bola. Y como tenía amigos imaginarios, estas cosas, ¿no? Como que era bastante... También hija única, pues me montaba la fiesta yo sola. Sí, y además sin móviles. Sin móviles. Es de verdad, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Bueno, Alba, pues quedó mal pensando que podíamos habernos reído más y que te he intimidado. Qué hago la leche. Quedó mal. Para la próxima me preparo unos chistes. Bueno, es que tienes tropecientos deberes. Es que es romancero, voz desagradable. La familia vale, groberte, el teatro, no sé qué, lo otro. No, y te estoy llamando locamente, que va para... Sí, por favor. Por favor. Que es maravillosa. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. A ti. Y oye, no, y a ver, ese pelo. Yo creo que lo voy a aguantar un rato. No sé si tantos años como tú, pero un rato... No, tú no, porque tú te dedicas a otras cosas. Claro. Pero bueno, y esas canas que me gustan mucho, no nos traiciones. Bueno, a ver, según vaya viendo. Según vaya viendo. Bueno, hasta luego. Seguimos en la script. Y seguimos en la script y la verdad es que, bueno, tenemos a Berto Romero, a Andreu Buenafuente, bienvenidos a este, antes decía con Alba, a este podcast de mierda, pero es que ya con vosotras ya es... Bienvenidos a esta esquina. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal estáis? Estáis ya... Bueno, hoy se estrena El Otro Lado. Sí, bueno, decimos que con la promoción más larga de todos los tiempos, porque empezó... San Sebastián. Ah, es verdad, claro. Claro, coincidió con San Sebastián. Allí ya estábamos explicando, luego fuimos a Sitges, hemos ido a serializados, hemos hecho entrevistas en Barcelona y yo ya digo, aquí debe salir ya la serie, todavía no. Yo tengo la sensación de que se ha estrenado ya e incluso se ha retirado el DVD. Sí, se ha descatalogado. No, no, no. Es que lo que pasa, por eso se quejan tanto los... Como periodista, cuando quieres hacer entrevista a alguien fuera de promoción, te dicen que ni de coña. Pues mira, porque se aprieta mucho. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Sí, 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 sí. Y entonces, pues lo siento, pero tenemos que volver a hacer... No, 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 que bajas todos encantados. No, no, yo hago un taller para cineastas jóvenes que es que les explico que para hacer las entrevistas hay que volver a contar todo lo mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y eso es lupazo, ¿no? Y nos gusta hacerlo. Sí, os gusta hacerlos. A mí me gusta, sí. Bueno, es una serie sobre un periodista paranormal, Berto Romero, que haces un hecho maravilloso ahí suicidándote, una tentativa de suicidio sin parar. ¿Tres años has estado con esto? ¿Por qué te metes en este berenjenal, en este tono, en este lado oscuro del periodismo? Pues porque veníamos de hacer, mira lo que has hecho, y yo quedé muy contento de la experiencia a nivel humano, porque al final es lo que te queda. Cuando haces una serie te queda haberte lo pasado bien escribiéndola, rodándola, comunicándola, etcétera, etcétera. Y cuando acabé de eso, que te estoy hablando de 2020, se estrenó... La primera. La tercera se estrena en 2020. Ahí acaba el viaje, en plena pandemia. Y yo recuerdo esa época de pandemia... ¿Cuándo fue la primera? ¿Entonces en el 17? Sí, sí. Entonces tenía ganas de seguir trabajando y estábamos en aquel momento tan oscuro, de tanto miedo, y coincidieron varias cosas. Una era estar muy asustado, con muchos fantasmas encima, el fantasma de la muerte, de la enfermedad, de la incertidumbre. Y luego tener al lado un amigo. Yo recuerdo que en aquella época a mí me salvaba cuando hacíamos Nadie Sabe Nada desde casa, cuando hacíamos Leitmotiv desde casa. Eran como aquellos momentos de luz. Qué época, ¿eh? Y ya en octubre de 2020 empezamos a escribir esto. No sé cómo se juntaron todas estas ideas y yo creo que nace mucho de ahí. Creo que se ha filtrado mucho la serie, ese sentimiento de miedo, de desamparo, de terror. Sí, es cercano. Andréu, ¿y tú cómo ves a Berto feliz? ¿Le ves en esta...? Berto feliz, en la serie no lo he visto feliz. No, o sea, ha sufrido mucho porque una cosa es escribir e interpretar, ahí hay un viaje. Sí, sí. Sí que hay un viaje, lo que sí es curioso es que los dos nos transformamos un poquito, nos quitamos las gafas, que solemos decir que es como nuestra manera de... Es verdad, pues las gafas de Godard. Desaparecen los cómicos compañeros y empiezan los actores, ¿no? Y algo de eso hay. Y entonces, claro, veías a este hombre con esa perilla de Macrao, con todo el peso de haberla creado, escrito, interpretando, levantándose a las seis de la mañana. Bueno, y yo al final era un regalo. Tenía un personaje maravilloso, iba un ratito y... Pero era un... Allí me daba cuenta y digo, estamos haciendo algo, yo al menos, muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, sí. Sí, porque es que gusto, ¿no? La verdad es que además, esa especie de fantasma que tienes ahí... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decides que Andreu es tu fantasma, tu maestro? Es que a mí me gusta mucho siempre jugar con... Jugar a doble baraja y a doble juego. Y que haya una historia, pero que luego haya otra detrás que te pueda resonar. Y me parecía que era muy divertido interpretar a un alumno y su maestro, un alumno que tiene... que lucha contra la sombra de su maestro, que le atenaza, que no le deja continuar. Y me parecía que era muy divertido que lo hiciera Andreu. Porque de alguna manera los espectadores pueden incluso entrar en el juego de, bueno, ¿será verdad? ¿Habrá algo ahí? Creo que se cuela algo como muy psicológico en la serie. Claro, cada vez que Andreu dice... Tu personaje dice, la televisión es la mirada, el tabaco. Es verdad. O sea, es que esa época del tabaco, esa época de Eugenio, era como de repente todo se mezclaba. Y claro, tú suenas como un catedrático. Bueno, es que nadie podía hacerlo de esa manera. El personaje está escrito para que lo interprete Andreu. Tiene que ser alguien... Bueno, igual alguien mayor que yo hubiera sido encontrado. Alguien sí, pero es perfecto para él. Tiene que interpretar a un grande de la televisión. Él lo es. Es alguien que cuando sale tiene un peso específico. Te tienes que creer que esa persona es un referente de la televisión. Y bueno, mi amigo lo es. Ya, ya, bueno, sí. Gracias. Pero sí que es verdad que una vez dicho esto, yo digo, bueno, aquí hay que construir algo. ¿Y dónde está exactamente? ¿Dónde está la construcción? ¿Dónde has manejado? Mira, fíjate que como la promoción es tan larga, a mí me ha dado tiempo de hacer un viaje casi psicológico. Y yo he trabajado con... Yo empecé en los 80 y yo pillé como los últimos coletazos de una generación setentera de periodistas que no vamos a dar nombres, pero que rezumaban... Juliana Cerrado, por favor. Sí, Juliana Cerrado, Colonia, Barata, Tabaco Negro y a Muy Malafollá. Y alguno pillé, no muchos, por suerte. Entonces, ibas pescando como de aquí y de allí. Sí que está en el ambiente como Jiménez del Oso, pero no tiene nada que ver. Es como el referente, no el hombre imitar. Sí, es verdad que ese... Y es un mundo del fracaso y de la mística del periodismo. Sí. También qué bien, Berto, siempre metiéndose un poco en Woody Allen, ¿no? Machacándote a ti mismo, claro, ese machaque con el fracaso, ¿por qué? Pues no lo sé. Yo creo que los personajes de comedia angustia... Bueno, este no es exactamente un personaje de comedia, porque la verdad es que mi personaje no es un personaje cómico. Coño, pero sufre tan bien, ¿verdad? Pero salen... Da gusto verte sufrir. Tiene un buen sufrir. Tiene un buen sufrir, sí. Yo creo que hay una parte de mí que es así y que me gusta explorarla en lo que escribo. Creo que la parte luminosa ya la tengo más que trabajada como cómico y me gusta trabajar desde ahí. Yo creo que ahí nacen conflictos muy importantes y muy fuertes. Y luego lo de situarlo en el mundo del periodismo... No sé si esto es sabido, pero yo estudié periodismo. Yo tengo casi la carrera de periodismo porque no la acabé. ¿En qué año lo dejaste? Pues empecé en el 93. No, ¿cuántos años hiciste? ¿Eres de uno año? No, cuatro. Coño, pues eso es mucho. Lo que pasa es que me quedan cuatro asignaturas también que no hice. Yo creo que la universidad, viendo mi trayectoria, tendría que decir, oye, pues ya está con válida y te la doy. Sí, honorífico. Bueno, tú también le pasó a Menábar, ¿no? Sí. Que le tenían... Pero es un tema como que me llama mucho la atención. La serie me da la sensación a veces que es como de un estudiante de periodismo idealista que no ha llegado a trabajar nunca, ¿no? No ha tenido la oportunidad de que la realidad le dé una buena hostia de realidad y le diga las cosas son así. Entonces se ha filtrado algo en el guión de estas cosas, estos debates éticos, filosóficos sobre lo que es el periodismo que creo que me viene de ahí. Y además el periodismo, por mucho que os esforcéis en decir que es un sitio que no se gana dinero y no se pasa bien, sin embargo, no deja de tener ese brillo mágico. O sea, es que ¿por qué? ¿Tú también has sido periodismo? No, yo soy colegiado honorífico. ¿Ah, sí, eh? Sí, yo soy colegiado por el Colegio de Periodistas de Cataluña. ¿Ah, sí? ¿O sea, colegiado? Sí, porque llegó un momento que había muchos periodistas y pocos licenciados. Hicieron como una moratoria, dijeron, durante un año el que certifique cinco años de profesión y dos avaladores le damos el título. Y yo tengo a gala, sí, mi carnet de colegio, hoy soy colegiado. ¿Y en qué curso lo dejaste? No, no, es que no empecé. ¿Ah, no empezaste? No empecé, no, 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 no. ¿Y que trabajabas de...? Yo trabajaba de periodista en la radio. Deportivo, ¿no? Yo no tengo acabado, y esto os va a gustar, ni el BUP. O sea, yo soy un iletrado absolutamente. ¿Ni el BUP? Bueno, no, no. Que también, me sumo lo de Berto, creo que ya viendo nuestra carrera, hombre... Y yo que no tengo acabada la carrera, soy el intelectual de la pareja. Y tú sufres por eso. Claro. Y tú sufres por eso. No, pero habláis de los... Esta serie tiene muchos arquetipos. Sí. Y es maravilloso porque esos abusos de esos periodistas resabiados, que yo creo que los debe seguir habiendo... Sí, alguna habrá. Y luego está muy bien estas masculinidades, que son fantásticas, porque es que decías en una entrevista a José Manuel Romero, un compañero de la SER, que Andréu es el patriarcado feliz. Sí, eso es un término que creo que ha acuñado y que me gusta mucho. Y qué maravilla. El patriarcado feliz. Sí, el patriarcado feliz. Es que al final la serie es un poco también una historia de padres e hijos, en este caso no biológicos, pero sí padres mentores. Mentores, la persona en la que te miras al espejo para construir tu personalidad. Y me interesa mucho esto, que también ya lo había explorado, mira lo que has hecho de una forma directa, como padres reales e hijos reales. Pero la herencia que tenemos de nuestros padres. Me llama mucho la atención para mi generación, para los hombres de mi generación, que supone de construirte como hombre, para construirte en algo indefinido, que todavía no sabemos muy bien hacia dónde vamos, viniendo de ese mundo. El mundo del patriarcado feliz, que le decía antes a Andréu en una entrevista anterior, que no solo no ha desaparecido, sino que está aquí con fuerza. No, yo creo que está volviendo... Es el mundo del piquito y de eres un crack, como hemos tenido hace poco muestras. Bueno, el patriarcado feliz eran tíos que eran basura moral, pero ellos no eran conscientes. Entonces, como no existía ese patrón en la sociedad que los identificara, eran felices. Sí. Y un poco mi personaje rezuma eso, de cuando él le hace, le dice, hombre, y él dice, pero cómo... Esto ha sido divertido siempre. Totalmente. ¿Dónde está el problema? No entiende. ¿Follarte a la productora o cómo que no? Claro. Y esto es algo con lo que nosotros convivimos, que tenemos metido en el MS2 de... Nosotros podemos trabajar con Windows, pero el MS2 se construyó allí. Mira, el director del... ¿Cómo se llama lo de la tristeza? Rubén Oslund, el sueco, el de Square y tal. Este, que es un sueco imponente de 40 años o 40 y tantos, decía cuando Square que él era la primera generación de hombres que se tenía que sentir culpable por su privilegio. Sí. Y decía como que él no sabía muy bien cómo relacionarse con eso. Claro, es... porque incluso como en las clases sociales eres de la burguesía o eres europeo y no africano, es difícil relacionarse con... Bueno, yo creo que es el gran reto de... Con los privilegios y entonces dices, bueno, pues sí, pero... Es casi mágico. Es el gran reto de nuestra generación de hombres, o por lo menos yo lo vivo así. Es entender ese pasado y recolocarte. Sí, pero mira... La serie funciona un poco como un catálogo de masculinidades. Sí, que sí. Hay una serie de representaciones de hombres que también lo hemos hecho bandera porque lo hemos escrito un grupo de hombres, lo dirigen dos hombres y de alguna manera dices, bueno, qué mejor oportunidad casi para hablar de esto desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? No, yo te digo que este punto de romper con el pasado para intentar ser mejor persona, porque al final se trata de eso. O sería lo deseable. No, pero hay algo mágico como... no sé muy bien cómo definirlo. Yo me acuerdo cuando empecé en la radio, yo convivía con gente que era terrorífica. Buenos tíos y tías, pero sobre todo tíos, que hacían cosas que yo solo recuerdo pensar, esto no está bien. Pero yo acabo de empezar en esto, bueno, llevaba ya un tiempo, me decía, yo creo que cuando, si a mí me va bien, este tío es un gilipollas. O sea, voy a intentar no ser así, pero casi funcionabas por contraste. Y por suerte, seguramente tengo cagadas en mi historial, fui tomando decisiones que me llevaron hasta aquí. Pero no sé muy bien por qué. Me lo decía en sentido común. Claro, yo creo que hay una parte de autoengaño, que se ha evolucionado. O sea, yo como mujer creo que hay una sensación de autoengaño, de vamos mejorando, y luego hay muchas inercias. A mí me gusta tu personaje, que es un doliente permanente. Yo creo que se sale un poco de la parte política por su cuestión sufriente. O sea, tú lo has escrito desde ese, deleitándote en el sufrimiento. O sea, ¿qué tipo de mazoca eres? Porque el hombre moderno no puede ser así, Berto, no puede ser un tío. La nueva masculinidad no puede ser un triste de este calibre. No me fastidies. Yo me muero si es así. Pero tiene un arco muy interesante, de alguna manera, bueno, no voy a hablar del final, pero yo creo que sí que le damos un final muy interesante, viendo desde dónde parte. No lo he escrito con una voluntad masoquista. La verdad es que te tengo que confesar que no sé muy bien cómo lo he escrito. Cuando nos ponemos a escribir un... Pero es sobre todo una cosa que nace de ti. Sí. O sea, ese yo mayestático eres tú tirando de ese carro a ti mismo. Sí, sí, sí. No sé, supongo que es algo de intentar sacar esta carga psicológica, social, mental que uno lleva dentro y sublimarlo en forma de un personaje muchísimo más exagerado de lo que soy yo. ¿Y tú utilizas la terapia para esto? Yo creo que esto es mi terapia, este tipo de series. Porque los actores, los intérpretes sí que dicen que utilizan mucho la terapia de los psicólogos para sus personajes. ¿Vosotros no? Mira, no, nosotros no. Lo que sí vimos antes de empezar es que había que currárselo mucho, ¿no? Porque éramos como los dos compañeros cómicos que todo el mundo ve en radio y tele. Hicimos un trabajo como de actores, bien, talleres antes. ¿Ah, sí? ¿Hicisteis trabajo como de...? Sí, sí, sí. Hicimos un trabajo muy bonito, creo. Y espero que sea percibido. Uy, sí, no me da igual. Pero hicimos algo muy sutil que es intentar borrar a Andreu y a Berto. Que no vieras a Andreu y a Berto. Que vieras... Yo creo que eso se consigue. Dos personas que tienen... Pues está bien. Intentar mantener la química que tenemos, pero que se desarrollara en base a unos personajes distintos. Y hicimos un trabajo de imaginario muy, muy, muy interesante. De imaginar cómo era la relación entre Estrada y Nacho. Ah, o sea, que sospegasteis ese viaje. Sí, llegamos a una profundidad. Antes que hablabas de eso... Somos profesionales. A mí me da mucho pudor hablar. No, pero no, porque también tenéis una presencia que es suficiente. No, pero mira... A mí me da mucho pudor hablar de estas cosas de actores y de actrices que dicen, no, yo entré en el personaje... Pero realmente para mí ha sido un viaje muy, muy, muy denso este. Hemos entrado a una gran profundidad. Pero había que hacerlo, ¿eh? Yo recuerdo a mi mujer diciéndome, a ver cuándo se va este señor de casa ya. Ya. Porque se te ha puesto un telo en la mirada en una cosa muy doliente. Esa vez, o sea, que eres muy doliente. Tú sabes que Javier Bardem y los grandes dicen que están encantados de dejar al personaje de él. Es que no podía dejarlo, porque cada día actuaba. Acababa a las siete de la tarde, al día siguiente me tenía que volver a poner a las seis de la mañana y no me daba tiempo. Llegaba a casa con mis hijos, intentaba ser lo más luminoso posible, pero es que no podía. Me miraba al espejo y veía a ese señor. No, no, nos iba atrapando todo, ¿eh? ¿Te iba atrapando a ti también? Mira, a mí un poquito también, porque en verano, esto fue el trabajo de talleres, de actores antes de verano. Y nos dicen, rodamos en septiembre, que esto se alarga un pelín más. Bueno, pues todo ese verano me dijeron, tú no te cortes el pelo, déjate bigote, porque vamos a ver qué hacemos con ese pelo. Entonces yo me iba viendo en verano como ya iba llegando Estrada. Sí, 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 sí. Entonces ese bigote, ese hombre sin gafas, tal, pues oye, ayuda, ayuda, porque no es una tontería de vamos a hacer el paripé. Es que te vas a meter en un mundo de seis o siete semanas de rodaje para hacer querible una cosa y esto a mí me ayudó. O sea, no es como cuando voy a la tele cada día y vamos a la radio, ¿no? A ver qué viene hoy, qué hacemos hoy. No, no, oye, que vas hacia un mundo y creo que los dos lo estábamos viviendo por separado y ya nos vimos en septiembre, ¿no? Y al revés, o sea, al final, cuando ya acababa el rodaje dijimos, por favor, que se acabe ya esto, me quiero cortar el pelo. Y hay una cosa que te decía antes, bueno, dos cosas, que la dirección artística me parece maravillosa. Ay, qué bien, gracias. Me parece un horror que haya tenido que gastar un pastón en hacer un piso de clase obrera. O sea, un piso de barrio de mierda y os gastáis una pasta. Es que salió más caro que haberlo comprado. Podríamos haber comprado un piso barato y quemarlo. Sí. Y era más barato. Avisando a los vecinos. Eso es tremendo. Y luego lo de que tú no quieres ser director. O sea, tú crees que no es posible ser director, escritor, el guionista y el actor. O sea, tú cómo lo ves también a él. Bueno, yo le empujo, yo le respeto mucho. Veía que venía alguien desde ahí. Y yo digo, es la policía. O sea, he pensado, pero qué coño. Claro, digo, pero son catalanes. Yo sé que he pensado, qué mal educados. Claro, yo he dicho. Está María hablando de gente aquí. Qué coño, o sea, yo estaba mirando y digo, pero vamos a ver, ¿es la puta policía? Porque yo digo, no puedo entender que viene desde el fondo. Porque dices, no, viene, está David. Porque le está fallando. A ver, diré que te llamé varias veces y me escuchaste. ¿Me has llamado? María, María, María. No, bueno, porque si estás aquí... ¿Ya estábamos? Sí. ¿Retomamos? ¿Retomamos en la dirección? Sí, yo ya te... O sea, o si no, te pregunto yo. Eso. ¿Ya? Sí. Porque veo a Inés y a Jaime y digo, son capaces de abrir. Sí, sí. Vale. Bueno, luego lo enganchamos como pueda, pero era el tema ese de la dirección. ¿Por qué no diriges? ¿Y por qué él no dirige? Bueno, yo, que lo diga él, claro. Bueno, pero yo... No, no, tú como Estrada, ¿es Estrada? Sí, sí, Estrada, Estrada. Es el personaje. Lo cogería por aquí y lo le diría, pero hace el favor de dirigir. No, yo le respeto mucho, pero siempre le estoy empujando a que se lance a la dirección, pero él tiene su explicación. ¿Qué te pasará a dar a continuación? Por favor, deme usted su explicación. La dirección es algo que creo que está no sobrevalorado, pero sí extravalorado. O sea, nosotros creemos que la única forma de ejercer el control o de ejercer la autoría en un proyecto audiovisual, como puede ser una serie o una película, es la dirección. Yo vengo en cambio del guión y también trabajo la interpretación y para mí en ningún momento he sentido la necesidad de que la historia pudiera estar mejor contada si lo hubiera, si hubiera ejercido la dirección que a través de directores, como he tenido la ocasión de trabajar, como Ruiz Caldera, como Alberto de Toro, como Terón en su día. Porque es verdad que cada uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Mi cabeza funciona mucho más, funciona mucho mejor escribiendo, interpretando, que con la puesta en escena. Yo visualmente no soy tan bueno y eso lo tengo bastante claro. Luego, la lucha esta contra el reloj que supone un día de dirigir, a mí me mata. Me parece un horror esto de estar continuamente. Dirigí una escena en Maricón perdido de Bob Pop y de Alejandro, ahora no me acuerdo el nombre, el apellido del día. Es Martínez, no es el de que te estoy llamando locamente. Exacto. Y me pareció horrible, es que me parece horrible. En cambio, si yo escribo la serie, soy el showrunner que es el creador, que supuestamente está por encima del director. O sea, es que tengo poder de decisión sobre todo. Y luego, además, me rodeo de gente que tiene mucho más talento que yo en dirigir, en plantar la cámara, en hacerlo bonito, tiene la cabeza al montaje. Y en dar su prisa, claro. ¿Qué otra cuestión hay a la que podría aspirar? Que la gente piense que como la he dirigido yo es mía. Esto no existe. La serie pone una serie de Berto Romero, ya está la autoría ahí más que marcada. Esto no quita que si algún día hay algún proyecto que cae en mis manos, y afortunadamente a medida que avanzan los años voy aprendiendo cada vez más, yo me veo con la fuerza, con las ganas, o pienso, va a ser más complicado transmitírselo a alguien que dirigirlo yo, pues entonces lo haré. Me rodearé de un equipo excelente, como me acostumbro a rodear desde la posición de lo que estoy, y ya está. Pero creo que tenemos un poco malentendido esto de, tenemos el director, de alguna manera, la figura del director, la directora, muy endiosados, pero hay otras formas de ejercer el control creativo. Ya, hombre, quizás muchas veces es tener el control de lo que quieres contar. Sí. O sea, que si tú en realidad puedes contarlo de esta manera, en realidad es que eres de clase alta, ¿no? Porque te puedes decir, Aldo, Ruiz Caldera. En mi caso no es solo que yo cuando vea la serie piense, esto no es mío. No, es que tengo la sensación de, esto es mío, y además he tenido el privilegio de que estas dos personas hayan añadido una capa más de calidad, que es la que han añadido al dirigirlo. Y también me puedo permitir, yo tampoco soy, es que no soy tan bueno para hacerlo todo. Tengo que estar componiendo un personaje y quiero meterme a la profundidad de lo que estoy en la interpretación. Me encanta. Sí, que es duro cuando piensas, madre mía, cuando se ha metido. Claro, encima voy a tener que dirigir, hombre, yo también quiero vivir tranquilo y estar en casa con la familia. Son trabajos muy absorbentes y que a veces te destruyen mucho como persona. Yo creo que no hay, es muy bonito poder dejar que cada uno aporte lo mejor en su terreno. Oye, hoy se estrena la serie y vosotros en qué momento llegáis? Ya, bueno, tú, Andreu, tranquilo porque no, al fin y al cabo dices, no me, pero no sé, no sé si tranquilo o Andreu dice, ya dejarme en paz, no quiero promocionar más. Pero cómo, cómo, cómo se llega? Porque la gente que estrena en cine se van a la sesión de cuatro para ver si respira la película. Pero cómo se siente que una serie ha ido bien? Cómo se siente? Buena pregunta, eh? Sigue habiendo, los que llevamos tanto tiempo, si hay como un termómetro del éxito de las cosas, pero que también veníamos hablando últimamente ha cambiado un poco, no? Ni los éxitos duran mucho, ni los fracasos tampoco para tranquilizar, no? Bueno, pero lo pasa hasta lo bueno. Sí, pero lo que cala te llega, que ha calado. No sé, sabes? Yo creo, creo, qué es eso. Más que calar es que te digan, oye, qué buen trabajo, la he visto, me ha encantado, eh? Qué bien, pues adelante. También está gente que dice, yo no tengo Movistar. Claro. Digo, bueno, pues este problema no te lo puedo resolver, sabes? Hemos tenido también oportunidades muy bonitas para ver cómo funciona la serie porque hicimos un pase maravilloso en el velódromo. Bueno, es que eso es una fumada, lo del velódromo. O sea, es una locura, es una pantalla de 30 metros. Pero es una prueba de fuego también porque son unas sillas muy incómodas. Es un público que va, es un pase muy popular en el que me consta que la gente se marcha si no le gusta. Ah, bueno, claro. Nosotros hemos vivido ahí un pase de la serie completa con el público vibrando dentro de la historia, con una ovación maravillosa al final. La hemos podido proyectar tres episodios en Sitges. Hemos visto cómo la serie funciona. Oye, y en Sitges cómo respira? Es que el público de Sitges es maravilloso. O sea, eso es una Champions. Sí, sí, sí. O sea, ¿fue mejor el de Sitges? No, fue mejor el de San Sebastián. No es que fuera mejor. No, diferente. Para mí el de San Sebastián lo llevó aquí. Fue muy bonito. Pero Sitges, yo que no había ido nunca, me impresionó. Las escenas terroríficas las aplauden. Claro, es maravilloso. Es como ver fútbol, fútbol, sabes? Bueno, yo creo que si vieran un programa vuestro también aplaudirían. O sea, cualquier cosa que tú dices está arriba, se aplaude. Lo llevan más arriba. Es maravilloso. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por venir a nuestro rinconcito, que a mí me ha parecido maravillosa, me encanta, me parece que tiene tantos temas que flotan por todas partes, que nadie haga periodismo por Dios. Y sobre todo. No, no, que lo hagan y que lo hagan bien, por favor. Necesitamos más que nunca buen periodismo. Claro, pero luego llegan los jefes. Sí, pues necesitamos mejores jefes. Mejores jefes. Vamos elevando el problema. Bueno, pues, Andreu, muchísimas gracias. Gracias, Berto. Y volvemos la semana que viene con la serie. Hasta luego.